Para dar un breve esbozo del historial. 67 en Juntas de Umaya, Culiacán, Sinaloa, que jugara béisbol allá en la Liga de Umaya. Los irreconocidos béisbolistas como Francisco Rangel, Pedro Madero. A Jorge Zamora, que nos dirija. Que hagan su mejor esfuerzo para que sea un digno. Campeón y al homenajeado que fue campeón con este equipo. Compañeros deportistas, si así lo hicieran, que la Liga demandan hasta el Chango también. ¡Vamos! ¡Sale, sale!